...pero tampoco hacen nada. Todos los días están los ministros en las inspecciones. Todos los días luchando en la guerra económica para garantizarle el alimento al pueblo, sus servicios, la educación, la salud. No mueven un dedo. Terminan pagándole tributo a una vagancia especulativa de hablar por hablar. Nosotros vamos a continuar en batalla. Llamo a la unión, a la unión y a la rectificación los que tengan que rectificar. Nosotros con humildad seguiremos escuchando al pueblo. Y seguiremos en la batalla. Ahora, al terminar este acto, tenemos una reunión donde seguimos ajustando. Toda la ofensiva para la aplicación de la ley habilitante de precios justos. Yo quiero decirle al país que hemos empezado los primeros pasos. Pero nosotros vamos a fondo. Muy a fondo. Yo he llamado a todos los sectores económicos del país a la producción, al trabajo honesto y a la autorregulación y a la autorregulación de los productos y de los precios. Quiero decir que yo les voy a dar hasta el lunes que viene. Si el lunes que viene nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir, a trabajar. Ya basta ya. Vamos a fondo. Voy a ir a fondo. No me subestimen sectores de la burguesía. No subestimen al pueblo. Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo. Confiscar. Él estaba preguntando a Diosdado y esto lo digo porque hoy miren todo lo que hemos hablado todos los días hablando en cadena todos los días los ministros desplegados la Fuerza Armada Nacional desplegada apoyando la lucha contra la guerra económica y hoy encontramos en un lugar de la frontera no voy a decir dónde ahora un galpón con miles de productos alimentos alimentos cauchos miles de toneladas de productos ¿cuánto nos cuesta producirlos o traerlos al país? Ah, el empresario ya está detenido el empresario y va a pagar 14 años de cárcel como dice la nueva ley no lo salva nada de tener que responderle por cometer delitos de contrabando inclusive me dice Diosdado productos vencidos que reenvasan con nueva etiqueta y los sacan para Colombia claro en Colombia una botellita de agua como esta aquí en Venezuela la cuesta 10 bolívares 8 bolos 10 bolívares esta misma botellita en Colombia cuesta 150 bolívares corrijo perdón pido perdón me corrige el gobernador bien mamora Venezuela cuesta 10 bolívares y en Colombia pasando la frontera cuesta 600 bolívares ¿ah? y así cada producto uno por uno y ahí tenemos la fuerza armada desplegada desplegada en mil caminos de la frontera el próximo jueves 6 vamos a tener una cumbre contra el contrabando entre el gobierno de Colombia y nuestro gobierno en Venezuela en Maracaibo y ahí vamos a anunciar medidas para un plan de choque un plan tenaza contra los contrabandistas contra el bachaqueo pero si uno viene advirtiendo esto porque este empresario que estaba cometiendo es ilícito no se puso a derecho ¿por qué? yo estoy dispuesto a hacer una revolución económica total absoluta radical una revolución con la revolución